CERCA DE 6.000 PERSONAS DISFRUTARON Cerca de 6.000 personas disfrutaron en la tarde del 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, de los Juegos de Agua de las Monumentales Fuentes del Palacio de la Granja. Es uno de los tres días al año, junto con San Fernando y San Luis, en los que se puede ver el máximo de fuentes correr. Se trata del conjunto decorativo francés más amplio y mejor conservado desde principios del siglo XVIII. En esta ocasión se pusieron en funcionamiento siete, comenzando por la selva, con sus surtidores en forma de haz y la carrera de caballos. Fue la fuente del canastillo, sencilla escultóricamente pero ingeniosa en cuanto a su juego de aguas, la que comenzó a levantar las exclamaciones de la gente, a medida que la iba empapando al pasar del primer al segundo movimiento. A continuación se abrieron las ocho calles, área en forma de estrella, diseñada para ser parque de caza y la conocida como las ranas, una de las preferidas de los conocedores de los jardines, por la espectacularidad de sus juegos, que muestran a los hijos de la tona transformados en ranas por Júpiter por la venganza de Juno. Continuando el recorrido, es el momento de los baños de Diana. Cuentan que Felipe V, artífice del monumental conjunto de jardines y fuentes que rodean al palacio, decía de este conjunto, tres millones de reales me has costado y solo tres minutos me has divertido. Por último se exhibe la fama, llamativa por los 47 metros de altura de su chorro, el más alto de la época, para demostrar el poder de un monarca. Porque los estanques tienen una capacidad, tienen una capacidad igual para nosotros que para el rey, y el rey las veía igual. Él iba paseando y según llegaba se la daba. ¿Qué le pasaba? Cuando no había agua, a él le molestaba mucho. En los baños de Diana hay una frase muy famosa que pronuncia, que dice, tres millones de reales me has costado y tres minutos me has divertido. Realmente era exagerado lo uno y lo otro. ¿Qué hacía el rey para ser diferente de cualquier otro? Bueno, pues él llegaba por aquí, por la calle Balsahín, en el que tenemos a la izquierda, tenemos el parterre de la fama. Bueno, pues la fama estaba sembrada generalmente de flores rojas. Bueno, cuando él pasaba, cuando volvía de su paseo, le gustaba que estuviera sembrado de flores amarillas. Imaginaros cambiar 20.000 plantas hoy, mañana y pasado. Era un rey absolutista, todo era suyo, entonces era, como todo lo demás, demostraciones de poder. Él quería demostrar a las cortes europeas que era un rey muy poderoso, que se podía permitir cambiar el color de un parterre entero, igual que subir 47 metros de altura. ¿Por qué? Porque es la más espectacular con diferencia. Está muy espectacular, pues muy alta, pero la de Diana es mucho más bonita. Pues todo en general es muy bonito, el ambiente, las fuentes son preciosas, la tranquilidad que se respira normalmente. No hoy en particular, pero normalmente es muy tranquilo, un paseo precioso con los niños. Ellos sí, yo no. O sea, ellos sí, mis hijas y mi marido sí se han mojado, yo no. Yo he preferido mantenerme a una distancia prudente para no mojarme. ¿Qué? Pues el agua, el agua en todas sus formas, marcas y medidas, está muy bien. La de la rana, la anterior, está muy bien, y que te mojes un poco, ahora que es verano. Sí, eso es verdad, ha ido un poco rápida la cosa y un poco más despacito, que diera un poco más de tiempo a ver todo, estaría bien. Todas las fuentes están preciosas, a mí me ha encantado. Muy bien, pero mucha gente y mucho calor, pero bueno, cuando se quedaba vacío se veía muy bien. Es ya la tercera o cuarta vez que venimos a verlo y realmente precioso. Hoy hemos aprovechado porque además hemos venido con mi cuñado y también con mi hija para que lo viese por primera vez y muy bonito, recomendable, muy recomendable. Gracias. Gracias. Gracias.